Bueno, pues bienvenidos al Consejo de Mallorca, a esta sede de Palau Real. La verdad es que para nosotros es un gusto tener aquí a la Presidenta de la Federación, a todo lo que representa hoy este día de apoyo y de sensibilización en esta semana de apoyo a las personas sordas, que creo que a partir de estas actividades que hoy estamos programando, para nosotros es muy importante visibilizar estos días porque creemos que en esa igualdad de oportunidades que tienen que tener todas las personas, en este caso las personas sordas y sordociegas. Y sí que es verdad que hoy contamos además con una presentación de un festival, de una muestra, que creemos que todavía incide más en esa búsqueda de ese derecho que tienen todas las personas a tener las mismas oportunidades y en este caso la presentación de esta muestra de cine realizada y para personas sordas. Nosotros desde aquí, pues desde el Consejo de Mallorca, desde el IMAS, que también nos acompaña la consellera, pues queremos reivindicar también el papel de las administraciones en ese trabajo y en garantizar esos derechos de todas las personas y por eso, bueno, pues estamos también muy orgullosos de reivindicar el papel que juegan las administraciones y en este caso el Consejo de Mallorca desde hace muchísimo tiempo, ya que contamos con un servicio de intérpretes de lenguajes de signos, en este caso el del IMAS ha cumplido ya este año 20 años al lado de las personas sordas para precisamente garantizar ese derecho que tenemos todas las personas a tener las mismas oportunidades y a disfrutar de los mismos derechos. Simplemente animar también al resto de entidades, al resto de organizaciones a que también se sumen a esta reivindicación, a que nosotros seguiremos apoyando todo lo que tenga que ver con esa integración, en este caso las personas sordas y a las personas sordos ciegas y creo que semanas como esta y el día, sobre todo el viernes y el sábado, que sean los días importantes de esta semana, creo que es un buen momento para visibilizar todas estas actividades. Así que muchas gracias por vuestra presencia y contad siempre con el Consejo de Mallorca para garantizar esos derechos y reivindicar que todas las personas, al final, creo que nos merecemos tener las mismas oportunidades, seamos como seamos y vengamos de donde vengamos. Gracias. Bueno, pues con ocasión de este Día Internacional de las Personas Sordas, que celebra este año también los 20 años de uso en el Consejo de Mallorca, que fue una institución pionera en este sentido, quisimos desde la Mallorca Film Commission añadir un elemento que es el tema del cine. El cine es un lenguaje que utiliza la voz, se utiliza el sonido, pero también utiliza la imagen, sobre todo utiliza la imagen. Y en los últimos años ha empezado a aparecer con cada vez mayor frecuencia un tipo de cine hecho desde y para las personas sordas, con títulos como La Familia Belier, The Tribe o Coda este último año, que incluso ha llegado a la carrera de los Oscars. Y bueno, nos propusimos buscar productoras y películas hechas en lenguaje de signos en nuestro país. Gracias por habernos invitado. Enhorabuena por ese 20 aniversario del Servicio de Intérpretes. 20 años, parecen pocos, pero son muchos. Y tengo la certeza de que continuarán dando calidad de vida a las personas sordas, que no por ser una isla tenemos que tener menos recursos. Muchísimas gracias a los dos, también a la presidenta del IMAX, de quien depende el servicio de intérpretes. También a través del Consejo de Mallorca, al representante de la Mallorca, Phil Commission, por llevar a cabo esta iniciativa. Es un orgullo para nosotros. Cierto que la película Coda nos ha sido muy importante. En pasado julio tuve la oportunidad de estar con el actor que ha recibido el Oscar, el actor sordo. Ojalá tenga más éxitos. Y ojalá los actores sordos que hay en Mallorca sean contratados para producciones cinematográficas aquí, en nuestra tierra, en un futuro. Nada más. Repito, muchísimas gracias a todos y feliz Semana de la Lengua, de Signos y de las Personas Sordas. Gracias. 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 Gracias.